...de la radio, habíamos anunciado la realización del Congreso Provincial de Bomberos Voluntarios para el fin de semana anterior, con algunas capacitaciones que se están dando en la región y de esto vamos a hablar con Leandro Vizcay, integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Leandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por usted, por el llamado. Leandro, bueno, se realizó finalmente el Congreso, contanos por dónde pasaron los temas tratados. Sí, como estaba previsto, el día viernes, sábado y domingo, se realizó el 18 Congreso Provincial de Bomberos Voluntarios en la ciudad de Mar del Plata, ahí se eligieron las nuevas autoridades que van a dirigir por este periodo 2017-2019 en los tres sistemas, en lo que es ética, operaciones y capacitación, como también hubo un cambio importante porque cambió la presidencia de la federación, había una presentación de dos listas, bueno, y ganó en este caso la lista opositora, que fue electo el presidente, el que era actualmente el director provincial de capacitación, el comandante general, Osvaldo Luis Lórez, así que bueno, cambió la presidencia de la federación, así que bueno, vamos a ver en este nuevo periodo, seguramente va a seguir la misma línea, pero bueno, con nuevas ideas, nuevos conceptos y seguramente con otra forma de trabajo. Bien. En el caso de las regiones, ¿cómo quedó conformada, digamos, cada una de las partes, de los sectores? En el caso de las regiones, los directores regionales quedamos, de la misma manera quedó en operaciones el subcomandante Cristian Nieto de la ciudad de Trinquelauque, como presidente de la región, el presidente de Trinquelauque, el señor Juan Napi, en capacitación como regional que dejó, y en ética quedó el señor Lucas Charles, que es el jefe de cuerpo nuestro, con el agregado que bueno, que tenemos una grata noticia para nuestro cuartel y para nuestra comunidad, que en la elección de Trinquelauque, en el jefe de cuerpo nuestro, fue electo como secretario federativo de ética, que es el segundo cargo más importante dentro de la provincia de Buenos Aires, está el director provincial de ética y luego recibe el secretario, así que fue electo allá, así que bueno, tenemos un director federativo en nuestra región. Bien. Leandro, luego de esta elección, ¿cómo sigue la actividad? ¿Habrá nuevas reuniones para delinear el trabajo de aquí en adelante? Sí, en el día de hoy ya tenemos una reunión programada en la región, que nos vamos a juntar acá en Pobojo, 20 y 30 horas para la presentación de las nuevas autoridades, y bueno, y diagramar este semestre que queda en las tres direcciones, y bueno, y en más sentido en el sentido de capacitación, bueno, ya ver qué cursos están interesados los distintos cuarteles como para solicitarlo a la federación y ya darle forma a los otros que yo ya tenía programados para ir dándole lugar y ubicación a los distintos cursos. Así que sí, tenemos varias actividades y ya empezando a trabajar en lo que es el Día del Bombero y ya se nos hace mayo, así que estamos con bastante actividad, sobre todo en el mes de mayo. Bien. En tu caso, conforme con lo que se ha podido lograr hasta ahora, ¿vas a seguir de la misma manera en todo lo que es el programa de capacitación? Sí, yo por ir a hablar de uno queda mal, pero bueno, yo estoy satisfecho con el desarrollo que vengo de nuestros primeros dos años, hemos conseguido bastantes capacitaciones, vos nos has hecho notas constantemente, así que bueno, yo estoy satisfecho, pero bueno, no alcanza con eso, sino no hay que quedarse con lo que se hizo, ya está, hay que empezar a pensar en un futuro y en estos dos años seguir consiguiendo más capacitaciones, que es lo más importante que los bomberos de nuestra región y de nuestra federación estén todos capacitados en un mismo nivel, así que sí, vamos a seguir trabajando en ese camino. Leandro, vamos a seguir hablando seguramente de toda la actividad de los bomberos, de la organización de cada una de las capacitaciones y demás como lo hacemos siempre, le agradecemos muchísimo por esta información. No, gracias a ustedes por llamar y cuando ustedes pongan hablaremos nuevamente. Bien, las felicitaciones para todas las nuevas autoridades.